Bueno, me ha pedido que haga una entrevista, que quiere que analice un caso de éxito empresarial y como se enteró de que tú eres la ganadora del premio Chivolín. Chivolín. Ah, sí, sí, siempre me confundo. ¿Qué dices? ¿Te puedo hacer la entrevista? Ah, bueno, es que es muy importante para mí. Necesito conseguir una media beca para el próximo año y necesito la nota de todas maneras. Sorry, estoy full. No me va a tomar nada de tiempo, lo podemos hacer al toque, porque tengo que entregar el trabajo hoy día. ¿Qué? De pronto te caigo bien, ¿no? Ya no, ya no me odias. Ya no odias en lo que me he convertido. Que no soy la inicia pituca de siempre, la caprichosa. Como ahora necesitas tu beca, te caigo bien. No te dije nada. Convenio. No necesito más de lo que quiero y que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero pensar, quiero respirar y nada me detiene. Soy fugaz. ¿Qué querés que responda? ¿No te molesta que grave tu voz? No, no, no. Para nada. Gracias. No me cuesta nada. ¿Empezamos? Claro. A ver, Alesia. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito del Francescas? Sin duda, el talento humano que hay detrás. Además de él, la visión empresarial y obviamente el respaldo de la Corporación Maldini. ¿Y cuál ha sido la clave de tu propio éxito? Disciplina, supongo. Sí. Trabajo duro y pasión, por lo que hago. ¿Y consideras que la pasión es un ingrediente clave para alcanzar el éxito? Yo no consigo la vida sin pasión. Y no es que ser apasionada no me haya traído problemas, pero vivir sin intensidad es como cocinar un plato sin sazón. Mencionaste el trabajo duro, la disciplina. Elena, ¿crees que tu perseverancia se deba a que al comienzo de tu carrera no tuviste el respaldo de tu padre? No lo había pensado, pero sí puede ser. Fueron muchos años tratando de demostrarle que era buena cocinando. Mi papá es un reconocido chef, para los que no saben. Y yo, de chica, siempre soñé con ser como él. Pero él, en ese momento, no me veía potencial. Eres una chica empírica. Entonces, aprendiste a cocinar tú sola, viendo tutoriales. Y escabullándome en la cocina para verlo cocinar. Ah. Ahora que me puedo pensar, creo que le ocultaste varias cosas a tu papá, ¿no? Lo dices por nuestra relación. Perdón, no quería incomodarte. No, no, está bien, no te preocupes. Es todo. Acabamos. Nuevamente, muchas gracias. De nada. ¿Vamos? Sí. Me enteré de lo que te pasó. Ayer estuvo aquí la señora que te está reemplazando. Pía. Sí, dicen que Peter está bien enamorado. Sí, sí, así dicen. Bueno, nada. Suerte con tu trabajo y ojalá consigas la beca. Muchas gracias. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al... Ay, tengo otra llambas perdidas de Francesca. Francesca, ya voy a la casa. Me tengo que ir. Ok. Ok. Chao. Sí. 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 No. Que ruido. Sí. Sí. 50. Ay, honey. Búrga. Sí. ¿Qué hace ella aquí? Vino para ayudarme en un trabajo en el instituto. ¿Por qué le pides ayuda a tu ex? Porque... Yo me tengo que ir. Sí, Alesio. No, no, Dolores, Dolores, te puedo explicar. Yo sé lo que estás haciendo. Jimmy ya te dijo lo que pasó, el resto está en tu cabeza. Yo no me invento nada, Alesio. Tú me dijiste que te morías por regresar con él. Lo dije impulsiva, pero me di cuenta de mi error y me alejé para que ustedes sean felices. Y así bastante lejos, ¿o qué sé, no? Mira, Jimmy me pidió que le dé una entrevista. Si yo no aceptaba, iba a jalar un curso. Acepté. Fin de la historia. Alesio está diciendo la verdad. Lo busqué porque no tenía de otra. Listo, todo aclarado. Adiós. ¿Te lo puedo explicar, por favor? Lo había pensado, pero sí, puede ser. Fueron muchos años tratando de demostrarle que era buena cocinando. Mi papá es un reconocido chef, para los que no saben. Y yo de chica siempre soñé con ser como él, pero él en ese momento no me veía potencial. Eres una chica empírica. Entonces, aprendiste a cocinar tú sola, viendo tutoriales. Y escabullándome en la cocina para verlo cocinar. Dijo, desde niña quería ser como él. ¿Qué más? Pero él no veía potencial en ese momento. Y si me preguntas por mis hobbies, sería romper relaciones. Eso me divierte. Y ahora que gané un chibolín, le quiero robar el novio a todas. Al tuyo, al tuyo, al tuyo y al tuyo también. Amor. ¿Qué? Pues... Voy a ir al baño. Yo voy avanzando con esto. Mientras antes termine, mejor. Le ocultaste varias cosas a tu papá, ¿no? Lo dices por nuestra relación. Perdón, no quería incomodarte. No, no, está bien, no te preocupes. Voy a parar la grabación un segundo. Sí. Sí. ¿Por qué se quedaron en silencio tanto rato? ¿Comenzaste? Sí, sí, no era importante. No.